Tres especies de arañas venenosas en Argentina. Casi todas las arañas del mundo poseen veneno. Pero pocas de ellas son capaces de atravesar la piel humana con su mordedura. 1. La Trodectus mactans y la Trodectus curacabiensis viuda negra. No suelen ser agresivas y las mordeduras provocadas por ellas suelen ser accidentales. Su veneno posee una neurotoxina que puede llegar a ser mortal si no se trata en las siguientes horas. Puede provocar espasmos, dolor intenso, sudores y mareo. 2. Loxoscel es la Eta araña del rincón, del violín o de los cuadros. Es la que más muertes causa aunque no suele ser agresiva, pero está asociada a entornos humanos. Sus mordeduras suelen ser accidentales, pues no ataca a no ser que se la moleste. Su veneno genera necrosis de la zona de la mordedura y si no se trata puede llegar a ser mortal, sobre todo en niños y personas mayores o con problemas de riñón. 3. Y en mi opinión la más peligrosa que las anteriores. Es la. Poneutria nigriventer y poneutria cera araña de los plátanos o del banano. Con un tamaño de hasta 5 centímetros, es de las que más muertes causa en América del Sur por su contacto habitual con humanos. Es muy agresiva si se siente amenazada y no duda en morder. Posee un veneno neurotóxico que genera taquicardia, hipertensión, vómitos, espasmos y bastante dolor. Si no se trata, puede ser mortal, sobre todo en niños. Eso es todo, espero que les haya gustado el vídeo. Gracias y no olvides de suscribirte si te gustan los vídeos de esta temática. Saludos.